Si por qué me ves tomando, paseando, me da pra verá Eso sí, yo te aseguro que te quiero de atrás Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Árboles de la barranca, porque el mar enverdeció Estos negros han llegado, con agua de reafloido Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar